¿Ves? Es una niña que me tiene 7 de hemoglobina y de 14. ¿Sí? Andrés García reaparece y preocupa con confesión sobre su salud. Después de que Andrés García compartiera en sus redes sociales unas fotografías donde se le podía observar desde la camilla de un hospital, algunos medios de comunicación compartieron que el actor se encontraba en un estado grave de salud. Ahora, a través de una llamada telefónica para el programa Venga la Alegría, el actor rompió el silencio. ¿Qué tal es? Uno es que yo tengo una niña de hace 30 años. ¿Ves? Es una niña que me tiene 7 de hemoglobina y de 14. ¿Sí? De igual manera comentó que debido a su negligencia por una automedicación es que se encuentra peor que antes. ¿Qué tal el tomate? ¿Ves? Eso le pasa a automedicar. Les recomiendo que automediquen. Sin embargo, confesó que parte de las consecuencias que ve reflejado hoy es debido a la operación en la espalda a la que fue sometido. Me pusieron 10 tornillos. Me esperé mucho tiempo. Todos los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso. Estoy pagando el precio. Pero con respecto a la imagen que se difundió en redes donde se le ven una camilla, el actor reveló. Lo cierto es que a sus 80 años el actor continúa dándole batalla a la vida y con gran fuerza. Porque así como lo hemos visto en situaciones difíciles, también lo hemos visto salir de ellas. Pero me estoy preparando porque es un proceso natural. No quiero caer en el pánico de la muerte. Cabe mencionar que todo inició con una publicación que el actor compartió con un mensaje que, si bien alarma a sus seguidores, ahora parece ser menos grave de lo que se llegó a pensar o a reportar. Dos unidades de sangre recibidas en el Hospital Santa Lucía para estar al 100. Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero al CP por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño. ¿Y tú sabías de esta complicación que tuvo el actor? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.